En esta casa no hemos entrado Ostia Poff entras a una casa Y hay un Onix en la cocina Que haces Vale, ahora si podemos continuar con Pokemon Let's go Pikachu Os hago un breve resumen de lo que ha pasado Y es que en un video que vi de Canecro Ayer porque me he estado viendo Otros creadores de la parte Que hemos jugado ya del juego Y en su directo Resubido Que le salía un Bulbasaur en el bosque verde Entonces hemos empezado este episodio Yendo al bosque verde Pero luego le he dado aquí A la Pokédex para ver el hábitat de Bulbasaur Y nos pone que hábitat desconocido Entonces no se si solo Saldrán la versión Let's go Eevee Pero el caso es que en su directo Sale un Bulbasaur salvaje En el bosque verde Así que nada Nosotros vamos a continuar nuestro camino Vamos a entrar al monte Moon A empezar nuevas capturas El Team Rocket Pero este es el de la serie Ojo Parece que aquí no hay nada ¿Por qué no echamos un vistazo un poco más para allá? Eh tú Te hemos pillado con la antena puesta Meowth Tú no tenías que estar montando guardia Te has lucido Ah este es el Meowth Que estaba durmiendo ahí arriba En la entrada Meowth Sabemos que Aquí cerca hay fósiles raros Así que Si encuentras uno Nos lo das y punto Y una polla te voy a dar Ya te digo Si alguien nos va a sacar pasta Es los fósiles Seremos nosotros Muajajajaja Y ahí va el Meowth Así que tremendo fail Para empezar el episodio También Oh Clefairy Esto lo vamos a pillar Que flipas Es chiquitito No sé si los chiquititos Serán más débiles Pero ahí te lo pones Chiquitito Si quieres conseguir un bonus De lanzamiento Apunta al centro De la circunstancia Esto ya lo hemos visto Venga va Clefairy Que lo estás deseando Clefairy atrapado Let's go Pokémon Hada Vale Tenemos un objeto aquí Que será Una poción Tenemos unas cuantas Vale También he estado investigando Y parece ser que los Pokémon Se pueden sacar de la Pokébola Y nos pueden perseguir Ahora Magikar Te acompañará ¿Veis? Cuanto menos es gracioso Que nos persiga el Magikar Saltando La idea principal Es que este Magikar Se convierta En un Guiara 2 Entrenador Otro Chusomonteiro De estos Son cazabichos Buterfair A este le podemos dar Para el pelo Lo que pasa Es que es tipo volador También ¿Qué nivel será? ¿Será a nivel 14? Ah no Nivel 7 A la pun Ataque a la Bueno Tornado Y a tomar Ataque a la Vale Si antes lo digo Le quitamos el tornado ¿No? Que es una mierda Sí Vale Vale Nuestro Pidgey Ya empieza a molar Ahora que se nos cuenta Esta chica Irina La esposa del Rubius El Pokémon El Pokémon El Pokémon Este molaba un huevo A mi me gustaba de pequeño Pero luego resultó Una mierda de dicho Por eso quería el Bulbasaur Porque el Odis No me convence Pero bueno No le hacemos ascos Hay ataque a la Nueva ataque que hemos aprendido Pum A tomar por saco Oh Joder Nos ha cortado el Geodude grande Por la cinemática Maldita sea Eres más rápido De lo que pensaba Bueno Sí Igual te has quedado ahí parada Hasta que aparezca yo Sale el Geodude No, ¿verdad? Aquí está Geodude grande Pokémon huevos Vale, vale Tranquilito Le vamos ahí En toda la calva Entre ceja y ceja Que por cierto La versión Galar Creo que tenía Unas cejas enormes El Geodude Pero bueno Ya sabéis Cómo va Pokémon Va de prostituir La primera generación Rediseñando los Pokés Para vendértelos otra vez Y el resto Pues pura mierda O sea La pre-evolución Del Salamance El Selgon S Era Pues eso Una bola Mazo de feo Un Grimer HD Let's go Yo lo que no quiero Es que me envenenen Está al nivel 10 Ojo Hay que tener cuidado Ataque ala Mete buenas hostias El ping Lo malo eso Que no tanquea Estará a más nivel El Pidgey Que el Pikachu No lo sé Mi idea Es no No repetir Muchos Pokémon O sea Si pillamos nuevos Ir sacando Otros del equipo Para meterlos Y cosas así Porque si no Este juego Es de darle A un botón Y reventar A todos los enemigos Ya está Esta va a dar vueltas Sobre sí misma No Quiero pillar el Zubat Porque creo que no tenemos Vale Nivel 9 O sea No está mal Lo que pasa Es que este bicho Se mueve mucho A ver si se quedan Las bokebolas La primera Sería una maravilla Una verdad Venga Zubat Quédate Lo estás deseando Crack Creo que había un método Para enviarle los pokés Al profesor Oak De hecho Lo vamos a mirar Ahora mismo Pokémon A ver Caja de Pokémon La Y Vale Transferir al profesor Vale Vale Si le transferimos Al profesor Que nos da Vale Podemos darle Varios Vale Le transferimos Todo esto Gracias Por transferirme Esos pokémon Me vendrán De perlas Para mi investigación Si mis cálculos Son correctos Me has enviado Ya 8 Pidgey Como tu ayuda Me está resultando Inestimable Creo que te mereces Una recompensa Espero que A tus pokémon Les gusten Los caramelos Dale caramelos A un pokémon Para fortalecerlo Caramelo Impetu 11 Caramelo aguante Caramelo Impetu plus Hostia Hostia Vale Hay que transferirle Un montón Y esos caramelos Serán como Las proteínas Y todo eso Para Chetar a los pokés En cuanto a stats Habrá que chetar Al pikachu Porque el pikachu Ya de por si Es un pokémon De mierda No os voy a engañar Es muy bonito Muy cuco Muy todo lo que tú quieras Pero de una hostia Te lo vuelan Y os recuerdo Que tendrá que estar vivo Para la liga pokémon Y tal igual Así que no sé Cómo vamos a gestionar Pero hay que hacerlo Vale Pillamos otro Geodude grande Que nos da un montón De experiencia 135 ¿Veis? Y un combate Nos da 30 Nos interesa Pillar pokémon grandes Eh, Meowth ¿Qué haces aquí? Meowth Se pira, ¿no? Molería capturar un Meowth Percian me molaba Me acuerdo que yo tenía Bichos que Pues que no Concordaban con Con los ataques Que tenían, ¿no? O sea Podría tener un pokémon físico Que lo iba a tener Con rayo Y con hiper rayo Y con mierdas de esas Y luego no quitaba una mierda Con esos ataques especiales Porque claro Yo no distinguía Pokémon físicos De De especiales Mi idea era Pues eso Subirlos todos al 100 Y ya está Eh, paras A ver si te paras En la pokebola Ahora has capturado Let's go Un crefable What the fuck Esto no se va a quedar En la pokebola Ni de coña Ya he evolucionado Y iba a buscar La La piedra Que había por aquí Este tiene que tener Un ratio muy pequeño De que te salga Pero muy muy pequeño A ver si le puedo tirar Otra de estas Nada No va a bajar Esto va a ser jodido Que te cagas Vamos a usar super bola Joder No se va a quedar Pero lo vamos a intentar Eh O sea Sería una triunfada Pillar una Evolución de este Joder Que chungo Chaval Vale Vamos a tirar Más vallitas A ver Vaya piña Yo que sé Vale No quiere La La piña A ver Ahora No se va a quedar Es muy jodido Hostias Pues sí Pues nada Hemos triunfado Chavales Con un Clefable No se que ratio Tendrá de aparición En Clefable Aquí Pero hemos triunfado Que flipas Creo que lo voy a quitar Por el Butterfree Directamente O sea Le hemos quitado Tornado al Butterfree Por un puto Somnífero No tiene ataques O sea Tiene fortaleza Puelvo Veneno Somnífero Y paralizador Gran Pokémon Mejor persona O sea Un Pokémon Que solo vale Para estados Bueno Entrenador Roqueta Nos desafía Aquí había una piedra Piedra lunar Puede ser Había dos En todo lo que es El Monte Moon Pero No recuerdo Las dos ubicaciones Una sí La otra No sé si había que Pillar escaleras Descendentes Y meterte por ahí Por las cuevas No lo sé No recuerdo Y como no recuerdo Vamos a pillar una Ya que el Clefable Ya le tenemos Nos hemos ahorrado Una piedra Aunque piedra lunar Era para Evolucionar al Nido Queen Creo Y al Nido King No sé si estoy mal ahí Pero diría que sí Entonces O nos encontramos Un 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 Por mucho que encuentre Las dos piedras lunares No nos va a dar Suficiente Como para Evolucionar a todos De todas formas No sé dónde está la otra Vale Esto sí que Pelear con ellos Estaba por aquí No La piedra lunar No lo sé Es que encima Eso Si saco el Pokémon De la Pokébola Vamos a estar Interactuando Con él Sin querer Mal ahí Magikarp Aparte que corre Más que yo No sé por qué Aquí a la derecha Había una piedra lunar Eso lo tengo clarísimo O sea Revivir Pero Si tocábamos Aquí en la pared Ah no Era más para allá Ok Vale Después del combate Miramos Don't worry Sé que está ahí O sea Encontramos El Objeto oculto En El episodio anterior Que estaba en Ciudad Verde No vamos a encontrar Este Que es el más fácil El otro No recuerdo Dónde estaba La otra piedra Pero Este sí Y en dos niveles Ya evoluciona Poca broma Que se viene El Pidgeotto Vale Rocket Fuera En Minifalda Por cierto Vale Zubat grande Se viene No Como un Super Bowl No Que es eso De gastar Super Bowl Para este Pero hay que comprar Tiene más ratio Y se nota Mierda Eso que me ahorro La Piedra lunar Estaba aquí Pero en este juego Parece ser que no El 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 Va con una Tablet En el Original Iba Pues eso Con Bolí Y Cuaderno Pero como los Tiempos Avanzan Lo llaman Cerebrito Ya no es Pokémaníaco Ojo Este nos puede Reventar Según Canecro El Voltorb Y el Electrode Son los Pokémons Más Rápidos Del juego O por lo menos Lo eran En el Original Así Que Vamos a sacar Al Sanrio Sería Lo inteligente Por si Nos hace Algún Ataque Eléctrico Este Man No Tenía Un Slow Poco Eso Era El Plata Lo estoy Confundiendo Vale Voltorb Debilitado Al Pozo Magnamite Vale Solo tiene Pokémon Eléctricos Así que Me da Igual Pensaba Que Tenía Una Slowpoke Este Tío 100% Vale Ha Fallado Por el Tema De Que Le Hemos Bajado La Precision Con El Atac Arena Le Tiras Arena Al Ojo Y Falla Vale Si Es Tipo Acero También Pidgey Subió Al 17 Respiro Hostia Esto te Carrilea Que le Puedo Quitar Ataque Placaje Le Quitamos Placaje Y Que Aprenda Respiro Respiro Es Como Recuperación De Vida Así Que Nos Viene Bien Y De Aquí Vamos A Pillar El Kabutops De Toda La Vida Aunque El Otro Si Que Es Verdad Que Es Más Eficiente Kabutops Tenía Mucho Ataque Pero Poca Defensa O sea Te Lo Volaban De Un Escupitajo Como El Aerodactil Y El Otro Si Que Es Verdad Que Tenía Más Defensa Vale Y Por Eso Es Más Óptimo El Manito Luchamos Contra Estos Dos Como En El Amarillo Pensaba Que Solo Había Que Luchar Contra El Pokémon Ya No Es Jesse James Del Team Rocket Estos son Pura Invención Del Anime Por Meterle Un Poco De Comedia A La Serie Porque Estos Dos Eran Un Meme Vale No Se Como Vamos A Hacer Respiro Para Probar El Ataque Y Así Nos Curamos Que Vamos A Tirar Un Ácido Que Ataca A Los Dos Fijaros Lo Que Puede Carrelear Este Ataque Lo Respiro Bueno Este Man Nos Tira Ácido También Nosotros Que La Devolvemos En Toda La Boca Pero Bueno Me Dan Un Poco Igual Es Que Igual El Pikachu Tiene Más Ataque Físico Que Es 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 Estamos Aquí Haciendo El Tonto Imagina Que Pronto Aprenderá El Placaje Eléctrico Ese Que Fue Un Ataque Inventado Por La Serie Gas Venenoso No Hombre Encima Envenena Envenena Todos Pues Mira Vamos A tirar Antídoto O sea Yo No Voy Envenenado Hasta El Centro Pokémon Mundo Y Con Este Tiramos De Antídoto Fijaros Que Lo Sabía En Ciudad Plateada De Que Nos Iban A Envenenar Y Dije Voy A Comprar Uno Aunque Sea Y De Casualidad Tenemos Dos Vale Clefable Sube Al Nivel Diez Este Puede Ser Una Bestia Empezamos A Darle Caramelos A Los Pokés El Team Rock Que Despega La Velocidad De La Luna Me Jodas Eso De La Serie Por Eso Digo Que Este Juego Si Hubiese Sido El Entrenador Rojo Original Y Demás Se Hubiera Triunfado Pero Claro Si No Está Rojo Al Principio Y Nosotros Somos Un Parguel A Uno Koopa Que Vive En Su Casa Porque Es Lo Que Hay Vivimos En La Casa De Rojo En Pueblo Paleta Imagino Que La Madre También Se Mudaría Por Algún Motivo Imagino Que El Profesor Le Habrá Puesto Los Cuernos Mi Teoría Es Que El Entrenador Rojo Tiene Que Estar Aquí En El Juego Porque Se Ha Aparecido El Verde O Azul Se Llamaba Azul Pero El Rojo Tiene Que Aparecer Como Entrenador O Como Lo Que Sea Tiene Que Ser Lore Si No Seríamos El Entrenador Rojo Nada Si Es Como Llegamos A Ciudad Celeste Que Lo Primero Que Hay Que Curar Ah No A Pikachu Le Gusta La Fuente Pues No Pikachu No Estamos Para Tonterías El Bulbasur Esta Nos Da El Bulbasur Serías Tan Amable De Llevarte Este Bulbasur Para Que Vea Mundo Pues Si Hemos Pillado Ya 45 Que locura Pero Hemos Pillado 45 En Cantidad Contando Los Que Hemos Dado Al Profesor Oak Pues Mira Ya Tenemos Al Bulbasur Esto Es Lo Que Yo Quería En Esta Casa No Hemos Entrado Hostia Poff Entras A Una Casa Y Hay Un Onix En La Cocina Que Haces Vale Se Habrá Habrá Visto Al Al Científico Ese Que Hacía Experimentos El Tal Bill Vale Nos Saca Al PG Esto Ya me lo Esperaba Por eso Hemos Cambiado Al Pikachu De Primeras Impact Trueno Toma Your Face Hemos One Shoteado Lo Que No Se Si Este Tío En Algún Momento De La Serie Va A Evolucionar Al Ibi Odis Ojalá Un Pokémon De Fuego Pero Como No Tenemos Sacamos Al Pidgey Que Nos Estaba Carreleando Ahí Está Es Un Odis Enfadado Ah Bueno Ya Está Tranquilito Ataqueala Por Cierto Hay Algún Botón Como Lo Había En El Clásico Para Cambiar El Orden De Los Ataques Recuerdo Que Este Va Sacar A Ibi Que Podemos Sacar Pikachu Doble Patada No Sería Lo Suyo Bueno Vamos A sacar Al Bulbasaur Más Que Nada Porque Quiero Ver Los Ataques Que Tiene Como Se Desenvuelve Y A ver Si Puede Carrelear No Vale Vamos A Empezar Con Gruñido Gruñido Le Baja El Atac No Drenadoras Eso Lo Primero Vale Hay que Bajarle El Ataque Si O Si Las Drenadoras Nos Curan Un Poquito Esto Va A Ser Un Combate Largo Hay Diferencia De Nivel Vale Nos Baja La Defensa Pero Nosotros Le Bajamos El Ataque Entonces Nos Quedamos Igual La KG Golpe Crítico Y No Le Quitamos Una Mierda Ose Este Bullbasaur No Es Muy Fuerte Con Ataques Físicos No Látigo Cepas Físico Placajes Físico Bueno Si Mirase Las Stats Pues No Habría Estos Errores Es Es Pokémon Maneco Vale Si Que Vayamos A donde Bill Ya Lo Sabemos Y Allí Estará Esta Tía Porque Aquí No Va Estar No O Si Está Misti O No Eso Para Empezar Vale Está Ahí Nivel 15 O Superior Vale Ose Aquí No Te Piden Tipo De Pokémon No Vamos A cenar Los Entrenadores Juramos Y Luego Vamos A Por Misti Que No Sabía Que Estaba Aquí La Verdad Creo Que En El Amarillo En Porque Un Plata Y O Había Un Evento Como De Que Misti Se Había I Donde El Tal Bill Ese Y Estaba Ahí Pescando Haciendo No Se Que Eso Ya No Me Gusta Cuando Los Juegos De Pokémon Se Ponen Así De No Es Que El Lido De Gimnasio No Está Se Ha Hido Hacer No Se Que Vete A Buscar Eso Ya Es Hacerte Perder Tiempo La Verdad Cuanta Gente Se Habrá Atascado En Su Día En Ciudad Trigal En El Pokémon Plata Creo Que Era Y El Oro Porque La Líder De Gimnasio Eh Pantalla De Luz No Me Interesa No 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 Quiero Pantalla De Luz Me Vale Verdad Pues 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 eso No Estaba La Líder Gimnasio En Ciudad Trigal Y Tenías Que Ir A La Torre De La Radio No Se Que Derrotar A Medio Team Rocket Y Luego Ya Si Eso Volvía Y Si Eso Creo Que Para El Remake Lo Hicieron Más Fácil Pero En Esa Ciudad Atascadas Este Molaba También Era Bastante Tanki Vaya One Shot No Lo Se Bueno Vamos A Derrotar A Esta Señora Que Es Cane Cro Aunque Ahí Ponga Misty Es Cane Cro Haciendo Boss Play Líder Misty Te Desafía O Yo A Ella El Seidak El Seidak Es Full Lore De La Serie O Sea En El Juego Original Esta Tía Tenía Un Stardew Y Un Stardew Ahí Se Acabó La La Discusión Podrían Haber Puesto Un Horsey O Algo De Eso Pero Como Es Más Remake Del Amarillo Y Una Mezcla Con La Serie Pues Le Ponen El Sidak Pero Bueno Golduk Era Uno De Mis Pokémon Favoritos También Eso Si Que Me Molaba Carrileaba Era Como El Dugon Que El Dugon Tenía Poca Defensa Especial Y tal Y cual El SIDAK Bueno El Golduk También Pero Molaba Estéticamente Me daba Igual Y Tenía Bastante Ataque Bulbasur Sube Al Nivel 13 A Que Nivel Evolucionaba No Era El 12 Bueno Se Viene El Starmie Este Si Que Es Lore Se Hay que Dárselo Al Juego Starmie Es un Pokémon Que Si Le Pones Manto Espejo O Algo Así Te Puede Carrilear Partidas Vaya Hostia Nos ha Metido Encima Nos Quema Un Ataque De Agua Que Te Quema Será Agua Caliente Obviamente Vale Vamos A Sacar Al Odish A Ver Que Tal El Pikachu Ya Está Jodido Bueno Aquí Está La Prueba De La Bestia Que Era El Starmie Tiene Recursos Para Todo El Cabrón Pero Bueno Le Vamos A Reventar Estando Dos Niveles Por Debajo Ojo Por Suerte No Está Haciendo Ataques Críticos Si No Ya Me Parece Increíble Que El Odish Sea Más Fuerte Que El Bulbasur El Bulbasur Me Ha Decepcionado Pero Que Lo Vamos A Entrenar Por Full Lore Si Magikar Sube A 11 Que Pena Pobre Magikar No Va A Ser Un Guiara Dos Todavía Ojo Se Viene La Evolución Del Pollo Pichioto Ya Mola Más Hostia Que Guapo Y Que Parece Un Pájaro De Verdad Sobre El Tema De Que Tienen Buenas Pechuegas Los Pollos No Las Alas No Me Las Creo Mucho Porque Parecen Más Cortitas Bueno Así De Lado Si Te Crees Que Es Un Pichetto Vale Toma Toma La Medalla Cascada Para Que Todos Sepan Que Eres Guay Let's Go Pues Nada Muchas Gracias Canecro Con la Medalla Cascada Los Pokémon De hasta Nivel 30 Siempre Te Obedecerán Sin Rechistar Incluso Los Que Recibas De Otros Entrenadores Toma Llévate Esta MT También Es Mi Favorita Escaldar Ojo Ese es Un Movimiento Que Puede Estar Guay Creo Que En Este Juego Las MT No Se Gastaban Eso De Que Se Gasten Es Cos De La Prehistoria Recuerdo Cuando Teníamos Que Rejugar El Juego 80 Veces Para Pillar MT De Rayo Hielo O sea Siempre Era El Mismo Método Borrar La Partida Y Pillarlas MT De Rayo Hielo Enseñarlas Devolver Los Pokés Y Vuelve A Empezar Ese Era El Lore De Los 90 De Pokémon El Principio De Los 2000 Vale Este Es El Man Que Te Ofrecía Pasta Y Era El Ten Rocket Veis Aquel Man De Arriba A La Izquierda De La Pantalla No Se Si Lo Veis Tiene Al Maldito Squirt O sea Charmander Una Pepita La Pepita Son 5000 Pelas Y La Vendes En La Tienda Oh Dios Se Ha Cambiado Como Superman Que Si Que Nos Vamos A Dar De Ostias Sacará Un Drowsy Sería Muy Dolting Rocket Sacará El Típico Drowsy Con Pillar 100 Algo Así Y El Otro Te Lo Daban Si Tenía Los 150 No Lo Se Lo Estoy Inventando Yo Lo Que Recuerdo Es Que Muchos Años Después Averigüe Cómo Se Hacía Para Conseguir Al Mio En La Versión Original Era Como Anda Había Que Hacer Un Truque En El Tenías Que Ponerte Delante De Un Entrenador Y Justo Darle La Pausa Antes De Que Salga El El Simbolito De Que Te Ha Visto La Exclamación En La Cabeza Y Usar Teletransporte Volvías A La Ciudad Centro Pokémon Y Luego Al Cambiar De Ruta Aparecía Un Pokémon Salvaje Y Este Pokémon Salvaje Adivina Cual Era Así Que Tremendo Spoiler 25 Años Después Aún Así Yo creo Que Todo el Mundo Que Haya Visto Cómo Se Captura Mío En La Versión Original Aunque Hayan Pasado 80 Años Lo Ha Comprobado Ha Ido Al Cartucho Original A Hacerlo Para A ver Si Es Verdad Vale Vamos A hablar Con Este Man Eso Lo Primero Que Yo Quiero El Charmander O sea WTF No Se Me Da Demasi Bien Entrenar Pokémon De Hecho Charmander Prefiero Que Lo Cuide Alguien Con Madera De Entrenador Porque Lo Que Es Yo Para Confiarte A este Charmander Tienes Que Haber Capturado Al Menos Tantos Pokémon Como Yo Cuántos Son Esos 50 Y Cuántos Tenía 45 No Vamos A Pillar Unos Cuantos Más Genial Justo Habano Acabo La Animación Pum Pokebola En el Ocico Y Capturadísimo Es Psyduck Ese Si Que Me Voy A Quedar Si Es Macho Si Si No Pillaremos Unos Cuantos Ahí Está Psyduck Vale Es Macho Nivel 7 Nos Sirve Que Nos Repela La Pokebola Pues Como Otra En Todo El Ocico Excelente En Todo El Pico No Hombre No 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 Te Escapes Excelente Otro En Todo El Pico Venga Ya Está La Buena Ahí Está Sair Atrapado Vale Pues Ya Tenemos A Mi Main Se Va A Venir Al Equipo Lo Que Es Ya Por Quien No Lo Se Es Que Clefable Te Puede Carrilear También Pero Labra Tendrá Muy Bajo Ratio De Que Aparezca Vale Pues Nos Vamos A Cargar A Toda Esta Gente Otro Entrenador Montañero Que Hemos Hecho La Cobra Un Montón De Montañeros En El Montemona Que Lo Sepáis Cojo Un Onix Madre Mía Es Tochísimo Adelante Pikachu Métele Con el Pie Bueno Mientras No Salga Un Onix En La Cocina Todo Bien Doble Patada Madre Mía Que Bien Se Ve El Maldito Juego Es Nivel 14 Como El Que Debería Haber Tenido Brock Oh Uso Va Aumentando El Ataque Progresivamente Turno Tras Turno Bien Adiós Onix Onix Es Un Bicho Que Me Mola Un Montón Pero Era Tan Mierda Tan Débil Y Tan Tan Poca Defensa Especial Que Tenía Que No Lo Llego A Usar Nunca Luego Sacaron El Stilis Que Por El Tema Del Tipo A Cero Era Un Pelín Mejor Pero Aun Así Te Lo Reventaban Igual No Recuerdo Pero Vamos Que En El Episodio Anterior Nos Reventó Casi El Tío Ese Con El Bulbasur Este Estaba Como Haciendo Cosplay De Nidor Y No Así Es Hola De Que Que Podías Fusionar Con Esta Máquina Varias Pokémon Y De Ahí La Leyenda Del Mew Tran Que Era Ni Más Ni Menos Que Mew Tu Con Con El Traje O La Armadura Que Salía En La Película Para Potenciar Todo Su Poder Que Le Ponía El Giovanni No Ya Eso Lo Llamaban Mew Dran Y Te Lo Podías Conseguir En El Juego Lo Cual Era Pues Eso Una Falacia Creepypasta Y Bulos Pero Todos Esos Bulos Te Los Recopilaban En La Revista De Pokémon Que Hacían En Nintendo España Y Tu Te La Comprabas Te Leías Esas Mierdas Y Te Blastoise Con Ben Asur Y Salía Una Imagen De Una Fusión Muy Rara Y Tu Eso Lo Veías En La Revista Y Te Lo Fumabas Y Te Lo Creías También Lo De Lo Típico Del Camión De Ciudad Carmín Que Nadar Después De Echarle Una Partidita Al Lo De hecho Está Guay Porque Haya Detalles Del Proyecto En Un Papel En El Suelo Pero Bueno Oh ¿Por qué ponen la música de los minijuegos? Minijuegos que algún día traeré Tipo especial para navidad O algo así Porque son los mejores minijuegos de la historia Los hace Nintendo, seguramente sí O sea, los minijuegos de Pokémon Stadium Pokémon Stadium 2 Los del Mario 64 De la DS Y pocos más, diría que son los mejores minijuegos de la historia El Wario Wario también Si es que los mejores minijuegos los hace Nintendo O sea, es lo que hay Caja de Pokémon Ah, chulada, si capturas Pokémon a casco porro Y acabas con la caja rebosar Transfírole unos cuantos al Profesor Oak Vale, esto es lo que nos deberían haber explicado Antes, porque Ya le hemos transferido unos cuantos Pokés al Profesor Oak Y nos da unos caramelos para chetar a los Pokés Vale, y esto es el El ticket de barco para Para Ciudad Carmín Así que poco más Podríamos luchar contra esta tía Vamos a luchar contra esta tía Y así despedimos el episodio Como hicimos con el episodio anterior El cual Lo acabamos igual Justo con un entrenador de estos tochos Ya sería el tercero Instructor se llamaba Pero esto es una señora Que nos saca un macho Al cual le vamos a paralizar Así de primeras Porque así somos Onda trueno Y luego vamos a cambiar A nuestro amigo Pidgeotto Y ya que se encargue Y esto era un ataque Bastante jodido Dependiendo a qué nivel También Ahora bien Si tienes un Mewtwo De 400 de vida Y se lo haces Teniendo tú Un nivel 20 Pues le quitas nada Madre mía Vaya hostias Que mete el Pidgeotto A tomar por saco El Machop Hacía mucho tiempo Que no me pasaba tan bien Llévate esto Que nos das Movimiento sísmico Vale Esto no dan MT Y cosas de esas El entrenador anterior Nos dio Un revivir de mierda Lo cual fue una decepción Pero bueno Vamos a dejar aquí Este episodio Que espero que os haya molado Yo voy a seguir grabando El siguiente Y esto pues ya lo iré Editando poquito a poco Vale